Bueno, la Rockstar también para un pequeño comentario ha sido protagonista, y aquí Carlos me corregirás protagonista de este último año del segmento Custom de 125, es una moto que nos ha dado junto con la XR1 la verdad que muchísimas alegrías y repito, una moto que también ha captado esta demanda que os comentaba antes en el segmento 125 una demanda de cliente joven y la verdad que a nosotros, recalco nos hace muchísima ilusión que haya nueva generación que se suba a motos Bueno, en cuanto a la Rockstar y Rockstar Flat aquí tenemos un poco condensados los dos modelos en una pero en el futuro se van a diferenciar por unos pequeños detalles aquí hemos mantenido el espíritu Rockstar y su corazón, el motor que bueno, un motor totalmente fiable y robusto que nos ha dado muy buen resultado y alrededor del cual hemos revestido completamente la moto dotándole además carácter, un depósito más estilizado y subido de más y un rediseño completo de toda la parte trasera que acompaña perfectamente el diseño de la moto se van a diferenciar Rockstar y Rockstar Flat en este caso veis el modelo Flat Flat le llamamos por el manillar un poquito más bajo que en la versión Rockstar será un manillar más tipo de cuernos entre comillas y luego por la parte de striberas y demás en este modelo es stribera convencional la Rockstar es stribera plataforma como era nuestro antiguo modelo y además bueno, irá dotada de un respaldo hemos incorporado protector de motor y demás y nada, habrá una versión de colores una gama de colores muy interesante que en breve os acabaremos mostrando ¡Suscríbete al canal!